Muy buenas chicharrones, como ya os prometí, quiero hacer regularmente torneos de Clash Royale en mi canal Ya hice uno hace bastante poco y hoy os traigo otro torneo que pienso hacer de 100 personas Con capacidad para 100 personas, así que no os lo podéis perder Ya veis, los premios han modificado un poquito los premios de los torneos En la última actualización han modificado ahí un poco los precios y el número de participantes Y los premios, ya veis, voy a hacer torneo de 500 gemitas Ya veis, el premio para el ganador son 100 cartas y 700 de oro, no está nada mal También salen los premios del segundo Y del tercero, os recomiendo que todas estas cositas, aparte de suscribiros en Youtube Me sigáis en Twitter y me sigáis en Facebook Porque suelo anunciar este tipo de torneos y muchos otros que me llegan por amigos y por vosotros, por suscriptores A veces me anunciáis torneos de otras personas y yo lo publico en las redes sociales En la descripción tenéis tanto Facebook como Twitter Bien, este torneo va a ser dentro de unas horitas, va a ser a las 8 de la tarde, hora española Eso para los que no seáis residentes en España, os voy a poner por aquí alguno de los horarios de otras ciudades del mundo Ya sabéis, en México DF, en Lima y en Bogotá, por ejemplo, van a ser las 13.00, la 1 del mediodía En Caracas, si estáis en Venezuela, en la capital de Venezuela, va a ser a las 14.00, a las 2 del mediodía o de la tarde, como le queráis llamar Y si estáis en Argentina, Buenos Aires, va a ser a las 3 de la tarde, a las 15.00 Así que ya os digo, no os lo podéis perder, me lleváis además toda la semana pidiendo que os salude, que hable con vosotros Yo siempre os contesto a todos los comentarios, pero en los vídeos me resulta muy difícil saludaros Pero en los directos sí que, si estáis aquí conmigo, os puedo saludar, puedo hablar con vosotros Puedo aceptar vuestras peticiones para futuros vídeos y sobre todo podréis participar en un torneo y llevaros jugosos premios Además, si me seguís apoyando en estas iniciativas, cada vez podré hacer más torneos, más directos, más premios Y más frecuentemente, y con ello, ya os digo que no lo podéis perder Como ya os digo, suscribíos, seguidme en las redes sociales Y sobre todo, lo más importante, no olviden, supervitaminarse y mineralizarse ¡Suscríbete al canal!